Vídeo, pa'l video Amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Aquí traiéndoles otro video De una pequeña ruteada que hicimos Esta vez al pueblito de Ichoca Que es Matucana Cerica de Lima A los 81,5 km de la carretera central Hicimos un trekking espectacular Por un tramo pequeño fue muy peligroso Pero el paisaje totalmente lindo, hermoso Del pueblito Que hicimos un campamento También hicimos un recorrido de todo el pueblo Una historia que va a quedar en nuestra vida Porque nos inundaron con agua Y todo el campamento en las noches Y no saben lo que nos pasó Pero bueno, aquí les dejo el video Espero que les guste Y ya saben, si pueden darle a su like Muchas gracias Aquí les dejo el video Hola chicas Preparadas para Para la caminata Vamos a subir a Ahí A los arriba del tren Vamos a subir a la camina Vamos a subir a la camina Ahora los subsantos Alexis Vamos a subir a la camina Como est collaborate Yaрей Vamos a subir a un IVA Vamos a subir a pegar Vamos a subir Vamos a subir Vamos a subir Vivir Y Vamos a subir Vamos a ir a Hip Hopper Vamos a subir Gracias por ver el video. 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 Hola Luz, saludos a la cámara. Y acá vamos a armar la otra carpa. Este es un lugar bien bacán. Que hola. Está ahí un puentecito al frente, por allá. Está una catarata hermosa. Y de acá está el río. Bueno, aquí retornamos ya con las carpas ya armadas. Estefanis. Ya nos estamos preparando para comer el rancho frío. Luz. Tuvimos que armar, mira, provisionalmente una carpa. Esa es una historia ya aparte, aparte. Aparte para contarla así con un par de chelas. Un blooper. Pero, pero mira, quedó espectacular. Acá con la fogata ya calentándonos. No hace tanto frío, ¿eh? Yo no siento tanto frío. Yo no siento frío. En realidad no siento frío. Creo que en Lima siento más frío. ¿También llegó tu cumbito? Sí, si deseo. Hay a chale en el fuego. Mira, si mi cámara fuera tan especial grabaría las estrellas que están entre los árboles. Porque acá hay árboles. Estamos en medio del bosque, por decir. Pero no se nota. Mi cámara es pésima. Pero hay unas estrellas hermosas en el cielo. No se nota. Bonito. Hasta ahorita, ¿cómo lo vas viendo al Stephanie? ¿Cómo lo vas viendo hasta ahorita? Desde que llegamos, ¿qué te parece? El camino es súper largo. Me estaba doliendo el brazo. Demasiado. Por dos. La aventura va a ser tremendo. Eso sí, dale por hecho. Luz, tú, ¿qué opinas del viaje, el trayecto, el lugar que hemos encontrado? El maravilloso. Sí, lo bueno. Ya ha quedado bacán, ¿no? Bien chévere. ¿Sí? Ya, tú, algo que tengas que decir. Una fumadita. Una fumadita. Ya está lista la gaseosita. ¿Recibe un momento? El trago. Ya empezamos a aprender la musiquita para contar historias y charlar un rato. O por lo menos toda la amanecidas. Bueno. Y acá volvemos a grabar a ver si estamos cantando. Marro. Dale. ¿Cómo se sienten muchachos? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo se sienten? ¿Borracha? ¿Hoyaron? ¿Cómo se sienten? ¿Están borrachos? ¿Din edades? ¿Tú, Luz, cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Qué tal la experiencia? ¿Qué tal la experiencia? Aparte de estar mojados. ¿Sin carpa? ¿Sin carpa? No, 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 no. Bueno. La cosa es que estamos aquí. Y el sorrio, ¿no? Para variar. El sorrio es la cerita del pastel. Pero estamos acá. Estamos acá. Estamos enteros. Estamos enteros y disfrutando. Eso es una buena vida. Claro. Es un mar. Está fuerte el fuego. Salud por eso, muchachos. Salud, salud. Salud. Salud por eso y otra más. Salud. 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 Gracias por ver el video. 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 No sé si pueden seguir abajo unas cataratas. Voy a seguir este sendero. ¡Qué hermoso! ¡Suscríbete! 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 es un camino super no ha sido super extremo pero miren este este paisaje amigos miren este paisaje hermoso cierto super hermoso vamos a ir por allá llegamos a esa esquina y de ahí a la frente para las chacras bajaremos a un camino grande y regresaremos a la cara pero si que ha sido un buen trekking una buena caminata ¿qué dicen gente? ¿puedo cruzarlo o no? ¿ustedes qué dicen? es un puente sumamente pequeño aquí para un solo canal de agua abajo está el río miren ¿cuántas es así? creo que ahorita está vitorado sobre encima hay un pendiente porque abajo es vacío ¿el agua? ¿usted cree que el agua? vamos a ver bueno esto paraba en el medio de del canal y me faltaba un buen tramo pero ahí vamos ahí vamos cruzando de wow esto da miedo y y y y y y y y y ¡Suscríbete! 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 Bueno Hicimos un trekking bien Bien largo Más o menos Ahí están nuestras carpas Luego hemos subido todo ese camino Donde les mostré con los videos anteriores Donde se enfoca la cámara Bueno Llegamos acá Seguimos el rumbo Esta parte donde es el camino muy riesgoso Y por acá fue donde estaba El puente Del canal del agua Que cruzamos Y ha venido todo este trayecto Todo este camino Hasta aquí Pues Y ahora las chicas van a poner sus zapatillas Seguimos el camino hasta allá Encontrar un camino grande Y luego por debajo de acá Hay un camino grande ¿No? Que guía hasta allá Y llegamos hasta las chacas Y llegamos acá Luego de ahí vamos a ir a las cataratas A darnos un chapuzón Y bueno pues Preparar una Este Una parrilla de piedra Jaja Y para el almuerzo Bueno ya no vamos a estar Y ya no vamos a ir a la Vamos a ir a la Ya no vamos a ir a la O Y ya no vamos a ir a la ¡Suscríbete! 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 ¡Y esta es lo que está! ¡Y encima de la catarata! ¡Lo más podía encontrar! ¡Está lo mejor ahí! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Las cosas importantes de la vida no son cosas son momentos emociones recuerdos lecciones muchas gracias chicos por esta aventura volveremos con más vídeos en la próxima gracias muchas gracias saludos